Estamos nuevamente en la ventana principal de herramientas del Office 365 y vemos que tenemos aquí la herramienta OneNote. OneNote deriva de la herramienta de la suite clásica de escritorio con el Word, etcétera, siempre venía en las últimas versiones de Office, el OneNote que es una herramienta para tomar anotaciones. Bien, aquí tenemos el equivalente en la suite de Office 365. Cuando decimos OneNote vemos que tenemos ya creados como recientes, tenemos acceso a los blogs de notas que están dentro del grupo, es decir, son blogs de notas compartidos entre todos los miembros del grupo. Claro, esta OneNote es la herramienta general de para trabajar con todos los blogs de notas en los que yo, con los que yo tengo acceso, que por supuesto tendré aquellos que hayan compartido directamente conmigo, si estoy en una licencia educativa pues blogs de, blogs de notas de las clases a las que me pertenezca, esto sólo aparece en aquellas instituciones de perfil educativo y tengo mis blogs de notas, mis blogs de notas pues puedo tener los que vienen derivados de otra, de alguna otra herramienta como esta o puedo crear un nuevo blog de notas en blanco. Bien, cuando creo un blog de nuevas, por ejemplo, mis anotaciones, pues automáticamente se me abre un blog de notas pues parecido al que veíamos del grupo, pero este ya es un blog de notas que me pertenece a mí en exclusiva, es decir, es un blog de notas que está vacío, que yo podré añadir secciones y podré añadir páginas, pero que es un blog de notas personal que después podré compartir o podré hacer más cosas dentro del entorno en el que yo me muevo. Bien, aquí tenemos en la lista de todos los blogs de notas a los que yo puedo hacer directamente desde este blog de notas, vemos que nos aparecerán por tanto no solamente el blog de notas de mis anotaciones, sino también el blog de notas de los grupos a los que yo pertenezco. Bien, finalmente podríamos ver que todo esto se van almacenando en OneDrive, es decir, OneDrive es el disco, el disco en la nube en el que se va almacenando toda la información mía personal. Bien, si nos vemos, si nos vamos al OneDrive, vemos que tenemos una pestaña, una carpeta precisamente de blogs de notas, un blog de notas que se acaba de actualizar recientemente y en el que tenemos el blog de notas mis anotaciones que debemos de crear. Claro, no hay que ver, hay que confundir que aquí están los blogs de notas que son, que a mí me pertenecen, aquellos que pertenezcan a un determinado grupo no voy a poder verlos desde el OneDrive, tendré que verlos directamente desde el grupo al que pertenece ese blog de notas y de esta manera tenemos todo un ecosistema de blogs de notas que podemos ser personales que los comparto o bien blogs de notas que pertenecen directamente a los grupos y que por consiguiente pueden tener acceso y pueden editar simultáneamente todos los miembros de ese grupo.